Música Catamarca ofrece una diversidad paisajística realmente increíble porque ahí tenés todos los colores, desde los verdes exuberantes hasta las salinas y los desiertos más grandes, volcanes, sierras, salares, lagunas, ríos, montañas gastronomía, cultura, una de las provincias cuyo riqueza arqueológica yo creo que es la más grande del país, cuando llega el Inca a Argentina en Catamarca había civilizaciones y pueblos originarios que superaban a la actual población de hoy en esos lugares por lo tanto, imagínate la cantidad de vestigios arqueológicos y testimonios que hay de esa gente en estos lugares que te lo podría concentrar en lo que es la Ruta 40 en Catamarca que va desde Belén a Santa María preparándonos para esta temporada de verano donde el norte es famoso por sus elevadas temperaturas lo que no lo podemos negar, es parte de nosotros pero hay no más, hay no más de la ciudad donde son los calores más fuertes a 10 kilómetros ya están las sierras, ya están las montañas ya están los ríos y hay un cambio importante de temperatura es la época de las cabalgatas de ir a estos ríos que tienen unos pozos y unas cascadas realmente hermosas, caminando, haciendo un poco de trekking un poco para todas las edades y es la época de nuestros festivales Catamarca, como todo el norte somos amantes de las fiestas de las guitarreadas, de las empanadas la fiesta del membrillo la fiesta del pan casero la fiesta de la jalea de higo la fiesta del higo la fiesta del cabrito la fiesta del fuerte de Andalgalá la fiesta de la humita son todos festivales donde vos puedes desgustar la gastronomía típica que también es diferente de acuerdo a la región el oeste, el este, el centro de la ciudad ver las artesanías y compartir con los artesanos visitarlos, estar con ellos en contacto directo comprar algunas artesanías y el festival folclórico que es lo más atractivo al finalizar la jornada hay muchísimas cabañas y hosterías de muy buen servicio, hoteles boutique y de acuerdo a la región tenemos casas, alojamientos en casas de familia eso es bueno destacarlo que es en la zona de la puna y de la cordillera sobre todo donde los alojamientos turísticos tradicionales hay veces que son excedidos entonces mucha gente y están autorizados, controlados y avalados desde la Secretaría de Turismo puedes compartir es decir, en la cocina de la familia allá a 4.000 metros de altura en la puna un desayuno, una comida preparada por ellos o ver cómo es la forma de vida también hay de este tipo de alojamientos en la provincia que es la academia y a las pilas de la familia que es la familia CC por Antarctica Films Argentina